Se ha revelado una nueva figura que es el Centurion Drum de los cómics de IDW, clase deluxe, aunque no se sabe a qué línea pertenece. La imagen oficial indica que es para Transformers Earthrise, pero según la información es para Generation Select, lo único seguro es que es para la trilogía de War Force Cybertron. Para motivar a la gente a comprar esta figura, trae muchos accesorios, pero la mayoría son para otras figuras. Aquí pueden ver todos los accesorios y la verdad se ven muy interesantes, y para que sepan para quién es cada accesorio, aquí está un listado con el nombre del accesorio y para quién pertenece. Esto es casi un DLC para las figuras, y abre la posibilidad de que veamos paquetes similares a este en el futuro, solo espero que no se vuelvan algo común. Aquí tenemos imágenes del Centurion Drone, tanto en modo robot como en modo vehículo. Aquí está la comparativa con el diseño del cómic, y la comparativa con Bront, clase deluxe de Transformers Siege, tanto en modo robot como en modo vehículo. Esta es de las pocas ocasiones en las que el repintado sale antes que el personaje al que le pertenece el molde. En general, espero salgan más figuras de personajes de los cómics, y en cuanto a los accesorios, están bien, aunque algunos les pudieron poner más color como el modo arma de Shockwave o el modo cámara de refractor. Espero este tipo de paquetes solo sea para complementar las figuras que ya están bien, y que en el futuro no sea comprar la figura y luego esperar para comprar los accesorios aparte. Habrá que esperar a ver si esta idea se aplica para otras líneas. Así que sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comentan aquí abajo lo que piensan de esto, y nos vemos en un próximo video. Hasta la siguiente, y cortamos. ¡Gracias!